Mientras el equipo Fedelobo se estaba recuperando de unas buenas desveladas, así bien streameras con una guajolota y un atolito, del otro lado del charco PlayStation estaban revelando grandes trailers e información directamente desde la famosa Paris Games Week. La primera revelación que se dio justo en el previo de esta conferencia fue que se aproxima una segunda parte del genial juego indie, Wacamelee, si es el mero juego 2D que es protagonizado por un luchador y tiene mucho folclore mexicano. Tacos, tacos y pericos, uy, uy, uy. Podemos esperar el estreno de esta loca nueva travesía para Juan Aguacate en 2018, según lo que dice el tráiler que trae la inconfundible cancioncita del mariachi loco. Para seguir calentando motores, los de PlayStation notificaron que se encuentran chambeando en una remasterización del loco roco 2 para PlayStation 4, la cual también podrás gozar a 4K este 9 de diciembre en un PlayStation 4 Pro. Otro juego que ya está por llegar a PlayStation 4 es la versión consolera de The Sims 4, que trae la mayor parte de contenido que se lanzó para la edición de PC. Entra a esto de vivir tu loca vida sim desde el 17 de noviembre. Los fans del deporte blanco también tienen algo que festejar, ya que la secuela espiritual de la franquicia, Top Spin, llamada Tennis World Tour, se estrenará en PlayStation 4 en 2018. Después de esto pasamos a ver varios títulos para PlayStation VR que estrenan en desarrollo, entre ellos... Megalith, encarna a un titán para tratar de convertirte en un dios todopoderoso. Lanzamiento programado para 2018. House of Blood, intensos combates entre barquitos espaciales que se pondrán a la venta en 2018. Ultra Wings, un juego en el que manejamos diferentes planeadores y vehículos aéreos, con un estilo que de repente luce parecido al clásico Pilot Wings. Desde aún no se sabe cuándo estará disponible, pero dicen que muy pronto. Sprint Vector, locas carreritas en patines con vista de primera persona, para que te pongas unas mareadas bien cabronas a toda velocidad. Tampoco se sabe cuándo se lanzará este videogame. Star Child, juego de aventura y ciencia ficción futurista, con robots, luces neón y muchas cosas de este estilo. Igual este título sigue en desarrollo y no se sabe pa' cuándo estará listo. Resident Evil 7, Nora Hero DLC. Vemos un poco más de todo lo que nos espera al tratar de atrapar al maniético de Lucas Baker. Mientras baleemos monstruos a diestra y siniestra con la versión fotorrealista de Chris Redfield. Espera este contenido descargable gratuito para todos los dueños de Resident Evil 7 el 12 de diciembre de este año. Uff, ya falta re poquito. Dead Hungry. Dale de comer unas hamburguesitas de sesos o unas papitas con sangre a unos zombies extremadamente hambrientos en este locochón juego que se pondrá a la venta esta misma semana. Stiflet. Vive una terrorífica jornada por un entorno surrealista, en donde solo apenas y puedes ver un poco del contorno a tu alrededor. Debes usar el sonido para darte una idea de todo el escenario que estás recorriendo. Más o menos a algo así como le hace el Daredevil. Lo que ahora es que cada sonido que produce es alerta a las bestias de la oscuridad, las cuales te van a perseguir incesantemente desde este martes 31 de octubre cuando se ponga a la venta. Este parece un buen jueguito para pasar la noche del Día de Muertos, ¿qué no? League of War. VR Arena. Juego de estrategia en primera persona, donde puedes ir colocando tus tropas directamente en un tablero de juego y ver de cerca cómo transcurren las guerritas, disponible antes de que finalice noviembre. Final Fantasy XV Episode Ignis. Este siguiente capítulo adicional de historia de Final Fantasy XV tendrá compatibilidad con VR e inclusive temas musicales creados por el legendario compositor The Chrono Trigger. Gózalo desde el 13 de diciembre de este mismísimo año. Terminando esta sección de puro juego de VR, ahora sí pasamos a ver otros juegos para PlayStation 4. El primero de ellos fue Orr, un juego indie con un estilo visual fumado pero bastante atractivo, en donde controlamos a dos niños que pueden surcar los cielos convirtiéndose en una especie de dragones chinos. Este juego ya está a la venta en su formato digital dentro de PlayStation Store a tan solo 20 dólares. Asimismo ya se anunció que está en desarrollo Spelunky 2, pero todavía se desconoce para cuándo estará disponible. Ahora sí vamos a darle con todo a los anuncios y revelaciones más cabrones de la conferencia. Ghost of Tsushima. Los creadores de Sly Cooper e Infamous aprovecharon para debutar su siguiente franquicia videojueguil en la que pretenden enfocarse a futuro. Este será un juego de mundo abierto con la temática de samuráis en la antigua era del Japón feudal. Aquí acompañaremos a un samurái en decadencia que pretende trasajear al líder de los temibles guerreros mongoles. No se confirmó su fecha programada de lanzamiento, pero se dará más información de esta exclusiva en PlayStation Experience y E3 2018. Con Creed Genie. Un genial título de aventura y acertijos que luce bastante creativo. Toma el rol de un puberto con look hipster que puede dibujar y dar vida a sus creaciones en los muros de una sombría ciudad. Mientras busca la manera de terminar con la terrible contaminación que se apoderó de este lugar. Este juego lo podremos probar hasta menos 2018 como otra exclusiva más de PlayStation 4. Erika. Este juego exclusivo de Play 4 con nombre sensual de mujer en realidad es un título experimental con video live action. Que implementa una fórmula experimental de decisiones un tanto similar a lo que hemos visto en Heavy Rain o Beyond Two Souls. Gracias a la compatibilidad con la función Play Link podrás elegir el destino de esta historia directamente usando tu smartphone cuando el juego se estrene próximamente. Blood and Truth. Otro juego para VR creado por los que hicieron la experiencia virtual llamada The London Heist. Participa en más balaceras y enfrentamientos contra gangsters y mafiosos. Tomando control total de la acción gracias a la compatibilidad con PlayStation Move. Su fecha de lanzamiento aún está por confirmarse. Far Cry 5. Se mostró un nuevo trailer donde se confirma que toda la campaña se podrá disfrutar de manera cooperativa con otro jugador en línea. Este quinto capítulo de Far Cry se pondrá a la venta el 27 de febrero de 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Destiny 2, Curse of Osiris. Vimos un video con un poco de gameplay de lo que nos aguarda la primera expansión de paga para esta segunda parte de Destiny. Dicho DLC se podrá descargar el 5 de diciembre para todas las versiones del juego. Monster Hunter World. Se debutó el trailer que nos muestra parte de las violentas criaturas que rondan por este mundo de juego. Además de que se anunció que quienes lo jueguen en PlayStation 4 tendrán acceso a un set especial de armas y editamentos de Aloy, la heroína de Horizon Zero Dawn. Monster Hunter World estará disponible el 26 de enero del siguiente año para PlayStation 4, Xbox One y PC. Recuerda que podrás participar en la beta de este juego el 9 de diciembre si es que tienes activo el servicio PlayStation Plus. Call of Duty World War II. El juego se estrena este mismo viernes para PlayStation 4, Xbox One y PC. On Rouge. Los creadores de la franquicia Dirt presentaron una nueva franquicia de carreras en la cual autos y motocicletas todoterreno competirán en eventos extremadamente emocionantes. Este juego con mecánicas similares a los grandiosos Motor Storm se estrena en verano de 2018 para Play 4 y Xbox One. Marvel Spider-Man. Se enseñó un poquito más de lo que nos aguarda en este juego del intrépido héroe de Marvel. Donde sale en pantalla la nenorra de Mary Jane por algunos segunditos y también vemos algunos de los terribles crímenes que comete el villano principal, conocido como Mr. Negative. También sale hasta el Miles Morales ahí, neta, sí sale. La fecha de lanzamiento para esta exclusiva de PlayStation 4 es 2018. Detroit Become Human. Presenciamos más drama y suspenso en el nuevo tráiler de esta creación del estudio Quantic Dream. Esta otra exclusiva de PlayStation 4 debutará en primavera de 2018. God of War. Se nos puso chinita la piel con una nueva secuencia de batalla capturada directamente en tiempo real. Nuestro pechudísimo y glorioso Kratos elimina a varios enemigos sanguinarios, mientras el morro que andamos cuidando les dispara varios flechazos a los viejos estos feos. Podremos ponerle las manos encima este anheladísimo título a principios de 2018. Ya déjenos jugar esta madre por el amor de Dios. Shadow of the Colossus. Debutaron nuevas tomas de gameplay de esta sorprendente remasterización, la cual podremos disfrutar hasta 2018. Ah, pues sí se ve mamón así turbo mamón este remaster. Vamos con el cabrón de Last of Us parte 2. Finalmente Naughty Dog nos ha dado otro pequeño vistazo a la que será la hypeadorcísima secuela, uno de los mejores juegos de la generación previa. En realidad todavía no vimos como tal gameplay del juego, pero son escenas bastante fuertes en donde algunos cuates que parecen de las luciérnagas torturan a dos chicas, diciendo que están anidando el pecado. Pero en eso un chico asiático les ayuda disparando flechazos a lo lejos, para que liquiden a estos culebros que les andaban haciendo daño. Como era de esperarse, los fans ya se pusieron bien intensos con un chingo de teorías al respecto. Principalmente enfocándose que la chica que está colgada sin duda es la mamá de Ellie, y que al parecer este es como un flashback de lo que le ocurrió a su madre antes de dar a luz. Igual ya hay teorías más locas de que si la mamá sufrió experimentos genéticos, que si fue infectada cuando estaba embarazada, que si hizo el delicioso con alguien que estaba infectado, y por eso Ellie es inmune, etc, etc. Por su parte, los de Naughty Dog nomás se han hecho de oídos sordos al respecto, e indican que no piensan revelar aún la relación de estos personajes con los protagonistas del primer juego. The Last of Us Parte 2 todavía no tiene una fecha programada de lanzamiento, pero al parecer podremos conocer nuevos detalles del juego en la Playstation Experience este 9 de diciembre. ¿Les gustaron todos los anuncios, mis neuronos fedelobos? ¿Cuál fue el juego que más les llamó la atención de todo lo que se presentó? Pon aquí abajito tus impresiones, para que la camada fedeloba le entre al debate sobre toda esta información tan choncha. Al chile muchos en redes sociales piensan que la conferencia tuvo mejor contenido que lo que se mostró en E3, debido a que se mostraron novedades más interesantes, y tuvo alguna que otra buena sorpresa. Habrá que esperar para ver con qué más nos sorprenden en Playstation Experience este diciembre. Por eso ha sido todo, en la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Muchas gracias, bye. ¡Gracias!